Durante la noche del Jueves Santo, el obispo de la Prolatura de Quintana Roo, Pedro Pablo Elizondo, lavó los pies a 12 ministros extraordinarios de la comunión, quienes representaron a los 12 apóstoles a quienes en vida Jesucristo limpió de sus pecados. El máximo representante de la iglesia en Quintana Roo manifestó que con el lavatorio, Cristo instituyó la Eucaristía y el sacerdocio por medio de la purificación, sanación y limpieza de los pecados de los apóstoles, haciéndolos más santos. Durante su discurso, el religioso manifestó que lo importante de este acto es una enseñanza de servicio, es decir, servicio a los hermanos y al prójimo en situaciones cotidianas del hogar. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivision, Linda Wall.